El espíritu del agua es el Tsungki, en donde en el agua nuestros ancestros han visto el Tsungki. ¿Ustedes han visto la sirena? Nada, pero han escuchado denominar ese nombre, pero nunca se ve, pero nuestros ancestros han visto. En esta etapa de vida el Tsungki sí vive, pero es difícil que aparezca, es difícil que aparezca por el mucho movimiento de la gente que en el río hace. Los huampis y las huampis somos un pueblo milenario en este extenso territorio entre Canús y Cancaim. Los huampis tenemos 1.327.000 hectáreas de territorio tradicional, desde hace más de 7.000 años vivimos aquí, tenemos nuestro propio idioma, somos más de 15.000 habitantes acá en este territorio. Antiguamente nuestros abuelos vivían acá y somos, desde más antes, miles de años vivimos de acá. Nuestro objetivo es cuidar para el futuro de nuestros hijos. Hemos mirado a nuestros antepasados que tenían su propio sistema de gobernar y ese sistema de gobierno propio ha servido hasta ahora para que pueda todavía verse todo este bosque con la biodiversidad que hay. Y por eso nos constituimos, nos autoproclamamos el 28 de noviembre del 2015 como gobierno autónomo de la nación huampis. El objetivo fundamental de la nación huampis es asumir la defensa de la naturaleza, naturaleza fuente de vida para la humanidad, porque este territorio donde estamos nosotros hoy parados es parte del planeta tierra donde vivimos todos los seres humanos. Entonces tenemos que cuidar y eso es lo que hace la nación huampis. Pero anteriormente este río era rico prácticamente en cuestión de los peces y animales. No es que son que no nos conversa ahora, porque ahora existe prácticamente mucha bulla. Miren los motores. La zona donde ejecutan las minerías ilegales es acá en Yamanunga, que todavía acá la comunidad no figura, pero es anexo de Papayaco, de la comunidad titulada Papayaco. Es una comunidad yamanunga que también está ejecutando la minería ilegal. Después Guajas a 2 de mayo también están ejecutando la minería. Guajas, Quim, Anpama, Onanga. Son tres comunidades también entre estas comunidades están ejecutando también minería ilegal. De ahí Guajas hasta Ayampis. Ayampis es una zona minera también que la gente, mucha gente está entrando para la extracción de la minería oro. Y justo donde limita la comunidad titulada Yutupis es una comunidad Aguajun con Vía Gonzalo, con comunidad One Piece. Ahí hay una quebrada que se llama Pastacillo. Aquí esta es la quebrada donde se está practicando también extracción de oro ilegal. Los daños que deja es deforestación, también contaminación de agua, que también ha dejado socialmente problemas. El proceso de extracción del oro es a través de la máquina. La máquina tiene un tubo que sumerge ocho metros. El metal se llama lanza, que tiene dos metros, más el tubo de plástico. Entonces absorbe. Ese tubo absorbe la tierra, el subsuelo. El oro lo bota a una maña que se llama zaranda. Es una especie de trapo. Los cernimos y ya queda el oro ahí. Uno de los primeros problemas de la minería artesanal en la selva es la deforestación. Obviamente, la destrucción del bosque, de los suelos orgánicos, que son muy débiles. Pero al ambiente lo que se emite mucho es mercurio. El mercurio metálico, después de hacer la amalgama con el oro, va a dar a los sedimentos de los ríos, al bosque. Y este mercurio, posteriormente, es transformado por bacterias en mercurio orgánico, metilmercurio, que llega a través de los peces a la alimentación humana. Entonces, ese es uno de los primeros problemas ambientales de la minería con mercurio en las selvas tropicales nuestros. Contamina el agua, medio ambiente, y más peces también. Ya no son como de antes. Ya tienen heridas peces también. Las mamás que estaban gestantes no tenían nada donde para poder coger el agua. Más que todo, consumían ese agua, y de lo cual, ya prácticamente, ese niño que nació, nacían enfermos, y de lo cual, las mismas mamás también fueron dañadas. Los niños, cuando se bañaban en el río, les salían ronchas en sus cuerpos, tenían fiebres, tenían dolores de estómago, tenían diarrogías, y todo eso nos causó mucho daño en nuestra comunidad. El mercurio es un material que, al mismo, a la misma persona que está haciendo el quemado, el tostado, ¿no?, al oro, lo contamina porque evapora, evapora y sube a los pulmones. Hay estudios muy interesantes, sobre todo hechos en Brasil, sobre características clínicas, cuáles son los daños que se ha hecho al sistema nervioso central, ¿no?, porque ataca bioquímicamente al enlace de azufre, entonces muchas proteínas tienen este enlace, a nivel de las neuronas, entonces prácticamente está destruyendo el sistema nervioso central. Estamos en la quebrada de Pastacío, viendo, haciendo el trabajo de monitoreo. Está bien sucio. Hay vivientes que sufren de tomar aguas. Algunas familias piensan obtener mucha plata por alguna necesidad, porque sus hijos están estudiando, por esa visión y ambición, pues, de obtener la plata. El ingreso era bueno y por un día y una noche te pagaban 200 soles, depende de la cantidad que salía el gramo. No sé, si sacábamos 200 gramos, nos correspondía 250 cada uno. Y si sacábamos medio kilo, así, ya pues, esos 500 soles. La que mayormente se benefician de la minería ilegal es de que solamente los comerciantes, los que tienen los grifos, los que tienen los mercaderes, ellos son los que benefician más. Entonces, la que más se beneficiaron son los señores que han operado esas máquinas para poder cavar la minería. Primero informamos al Estado de que había presencia de millones legales. Y esta información no dio efecto pese a que nosotros suscribimos acuerdos y por eso es que, como vimos el silencio del Estado, nosotros, en el ejercicio de nuestra autonomía, es que acordamos interdictar nosotros solos y eso es lo que hemos hecho. La municipalidad, sin coordinación con los dirigentes, no somos nada. Entonces, organizamos de esa forma y apoyamos logísticamente, lo que hizo es hacer desalojo de esos mineros. La gente que defiende, hay grupos que defienden a esta minería ilegal, que también son contrarios. Entonces, estos dos grupos empezaron a pelear. Es un conflicto social también. Hay unos sectores, hermano Aguajun, que defendían a los mineros, mestizos igual, pero hay otros sectores, Aguajun mismo y Guampis mismo, que no estaban de acuerdo con esa actividad. Ahí generaba confrontación ese problema. La solución es de que ya prácticamente en estos momentos, más que todo, la nación Guampis y todas las organizaciones nos unimos y nos juntamos como para poder ya erradicar, más que todo, la minería ilegal. Entonces, hoy es el momento de que también nosotros como pueblos Guampis y Aguajun debamos de unir para poder defender nuestros derechos y para poder hacer nuestros reclamos justos para el bien de nuestros hijos y para el bien de nuestros futuros. Aguajun, Aguajun, Aguajun y Aguajun. ¿Qué es la minería legal que afecta el bosque? Lo que hemos podido ver es que no solo la minería legal afecta el bosque, así sea legal toda actividad minera afecta el problema de la contaminación del bosque y de las aguas. Hemos hecho tres interdicciones propias, nosotros estamos coordinando con los Abajún, ahora se han dado cuenta que la presencia de minería legal es un problema serio por la contaminación de las aguas, la contaminación de los bosques, por eso es que ellos están corriendo con nosotros ahora para una nueva interdicción y erradicar definitivamente la presencia de mineros ilegales. La minería legal que afecta el bosque y de las aguas, la minería legal que afecta el bosque, y de las aguas, la minería legal que afecta el bosque y de las aguas, la minería legal que afecta el bosque. La minería legal que afecta el bosque, la minería legal que afecta el bosque y de las aguas, la minería legal que afecta el bosque. El bosque y la minería legal que afecta el bosque. Si nosotros los huampis podemos trabajar para conservar todo este bosque y poder tener lo que va a necesitar el mundo, podemos ser nosotros la despensa para la humanidad. Nuestros abuelos, sin haber ido a la universidad, han podido practicar el buen vivir. El buen vivir significa tener todo, vivir en paz, sin ser obrero, sin que nadie te ponga horario. O sea, tú vives en libertad teniendo todo. Tienes tu chacra, tienes tus gallinas, tienes un bosque sano, aire limpio. Ese es el buen vivir. Porque desde muchos y miles de años que venimos existiendo aquí, nunca hemos podido tener explotación como lo que se está viendo ahora. Solamente nosotros sabemos vivir acompañados con la riqueza natural, usándose respetuosamente. Nosotros hemos mirado al oro como cualquier metal. Porque si una familia que no tenga oro puede vivir suficientemente bien, pero si no tiene agua en la casa, agua limpia para utilizar, esta familia no va a vivir mucho tiempo. Y por eso es que tenemos que empezar a trabajar con respeto y cuidado a la naturaleza, no destruyéndolo, para que esta especie humana siga existiendo en este planeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.